¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda Y en el anterior capítulo ya antes de ir a afrontar el desafío Antes de completar el desafío del gimnasio de Pueblo La Ocalda Me fui a la Casa Treta Aunque pude haberlo hecho una vez que ya haya conseguido la medalla Pero bueno, una tarde para hacerla aunque esté muy sobreleveado Y todo eso Después fuimos a derrotar a los entrenadores Y una vez que llegamos a nuestra candela Nos salimos para curar Y después a levelear Y nos enfrentamos a los entrenadores que están en la cima del monte cenizo Hay un hombre en medio junto con todas las mujeres que están en el monte cenizo Y una vez que ya hayamos derrotado a los entrenadores Fuimos al fin a enfrentarnos a candela y sí Sí, sí que fue muy difícil Tanto que tuve que comprar unas pociones Unas super pociones Para lograr este cometido Aunque Me acabo de dar cuenta que Que lo de los revivires Que no usaba ningún revivir Y sí A base de corpulencia Super pociones Y hacks Hemos ganado a candela Y sí Nos puso difícil especialmente ese torco al que Entre que tiene una buena defensa Entre su atracción Y el efecto del golpe de cuerpo Que el cual causa parálisis Estaba dejando Era demasiado difícil para Maku Pero al final salimos victoriosos Maku fue quien se llevó a todos los Pokémon Pues se llevó toda la batalla de gimnasio por delante Casi tanto como Yoshi en el gimnasio de Ciudad Férica O Garde en el gimnasio de Puebla Solisa En el gimnasio de Ciudad Malva Imagínate que Todos los Pokémon hicieron lo que pudieron Pero al final valiente fue quien Se llevó la victoria Mientras que estaba paralizada Pudo Empezó Ya le dio un golpe de gracia Con otro ataque rápido Después de todo el ataque rápido Es de mayor prioridad Pero pudo haber quedado para el SA Y podría haber perdido El combate Pero bueno Ahora si vamos a salir Del gimnasio Wow Ha sido un combate al rojo vivo Si Eso es lo que digo yo Fue un combate al rojo vivo Subido de grados Un combate muy ardiente Está ardiente como un volcán Vaya pero si es Ahora Jonathan ¿Cuánto tiempo? Anda Mientras yo estaba en los baños termales Tú has ganado la medalla del gimnasio de clavacalda Debes de haber atrapado buenos Pokémon ¿O no? Es más bien que los has entrenado tú Creo que te mereces esto Y conseguimos unas gafas aislantes ¿Para qué servirán las gafas aislantes? Bueno Vean que lo Que ahora nos lo ilumine Con estas gafas aislantes No tendrás problemas Para atravesar el desierto Que es cerca de la ruta 111 Hay que ver Pero hay que ver Jonathan Nada menos que luchando en gimnasios Estás esforzándote tanto Como para asegurarte De no perder contra mí Jonathan ¿Sabes? Voy a ir a retar a tu padre Al gimnasio de Petalia Nos vemos Sí Ahora nos queda El desafiar a nuestro padre Al gimnasio de Ciudad Petalia Pero Voy a hacer unas pequeñas paradas Empezando Por La Casa Atleta ¿Listos o no? Allá vamos Te estoy observando Sí Como No sé si lo dije antes Pero lo voy a decir ahora Por si acaso En esta versión De la Game Boy Advance Con tanto en Rubí Como Zafiro Como Esmeralda Es más fácil saber Donde está el Maestro Treta En cambio En los Remex Pues aumentó su dificultad Para Buscar a Maestro Treta O sea que ya no muestra Ninguno de esos sonrillos En la versión Rubio Omega Y Alfa Zafiro Y ahora sí Vamos 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 a Leo El ¿Cómo has sabido Que estaba escondido Que estaba escondido En la cajonera? ¿Tú sí que piensas? La pregunta es ¿Cómo puedo esconderse En una cajonera? ¿Has venido a aceptar el desafío En mi casa Treta ¿Qué sí? ¿Por eso te has presentado aquí? ¿No? Claro que sí Pues tu desafío Te aguarda Entra Por esta cortina Para que Comienzo No te achantes Yo te espero En la parte trasera Para 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 aceptar este desafío Hay que ganarla Me haya Calor Y ahora sí No vamos a cometer El mismo error Que con El desafío El segundo desafío Que No lo hice Por mucho tiempo Y lo voy a hacer ahora Aquí Ya hay un agujero Enorme tras la cortina Quieres entrar Adelante Y sí Tenemos que usar El Golpe roca Este desafío Nos Nos anima Ese Nos Impulsa A usar Golpe roca Y sí Aquí no hay Geodude En esas rocas No puede dar vueltas En círculos Y tenemos Al campista Justi Vaya Cada vez Nombres más Más Raros Encuentro Pero bueno Vamos a estrenar El sofoco Aunque Podría Haber reservado Para atrapar un Pokémon De tipo fuego Y enseñárselo Pero bueno Y vamos a usar Alboroto Sí Efectivamente Hemos ganado A Kekion Y derrotamos Al campista Justi Como si no tuviera Bastante problemas Vienes tú A derrotarme Que no es justo Que mal perdedor eres Pero bueno Vamos a seguir Y ya está Podría Ah Sí Eso es Aquí Pillo El pergamino Y memorizamos Y memorizamos El código Y si Si hubiera pasado Por acá Bueno Antes de que Pulsar este otro botón Podría Abrir Arriba Pero Cerraría Acá Así que Lo mejor Será ir Por este camino No No lo entiendo Quien en su sano juicio Querría Una casa tan rara Pues el maestro Treta Ese maestro Treta Parece no estar En su sano juicio Pero bueno Cada loco Con su tema Sí Vamos Alcorta roca A un Y alboroto Como se Nota que Esos Jotubes Tienen unas Defensas Que no se deben Tomar la broma Y ahora sí Ah No os paso Voy a No Para qué revivir Si ya No recibirá Experiencia Más bien Lo revivo Por fuera de cámara Y ahora sí Absorbemos Antes que Se autodestruya Y ganamos Al montañero Alfonso No lo entiendo ¿Cómo has podido perder? Quien sabe Quizás Estrategia No Y lo digo Después de haber Perdió A Buñoso Pero bueno Vamos a Revivir Ah O usar un caramelo Raro También podría ser Es otra forma De revivir Y encima Aumentamos Nivel Y vamos a cambiar Abulloso Por Valiente Y ahora sí Bueno Voy a explorar Para acá Y sí Ahí hay una Entrenadora No sé De dónde vengo Ni a dónde voy Y me está entrando Un mal rollo Y con ustedes La dominguera Marta Skitty Vamos a ver Valiente Sí Sí que Por lo visto Valiente No puede caer En su gran encanto Debido a que Ambas son hembras Vamos a hacer Ataque rápido Y acabamos Con Skitty Y al nivel 28 Todos excepto Maku Está al nivel 28 Y Maku Por estar Por haber Luchado Contra los Pokémon De la líder Candela Ya está Al nivel 29 Y va Sacará Swablu Y listo Ataque Y ataque rápido Qué buen combo ¿No? Tú se está Pa' favor Más Nada más Nada menos Y tú Y tú Eres una mala persona Vaya Qué mala perdió Y tú Una mala perdiora Una carta sombra En esta casa Tres Podremos encontrar Todo tipo De cartas No serviría Para Intercambiar Pokémon Que Cuando usemos El cable link Pero Eso 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 sirvería La carta madera Para escribir cartas Y enviárselas a alguien A través de un intercambio Pokémon No sé si Me equivoco O no me equivoco Y ahora sí Vamos a A A escribir El código secreto En la puerta El maestro Treta es lo más Y la puerta Se ha abierto Y con eso Concluimos El desafío De la casa Treta ¿Has conseguido Llegar a mí? Tú sí que piensas Me ha llevado Todas las noches En preparar Estas puertas Corredoras Te faltan Cuatro pasos Para ser casi Tan genial Como yo Bueno Sin mencione Esas piedras Que estaban En la entrada Estaban al inicio De una vez Pasamos la puerta No sé Te olvides Mencionar Las piedras Bien Has ganado Esto Y tenemos Una piedra Dura El cual Potencia Los ataques De tipo Roca Borra Esa ridícula Sonrisa De tu cara Es pronto Para cantar Victoria Voy a crear Nuevos trucos Que te van A desconcertar A ver Quien ría El último Vuelve pronto Para probar Mi Nueva Y complicadísima Trampa Y listo Ups Y ahora Si Y ahora Y si Vamos a mirar Y como ven Está preparando El desafío Que lo vamos A completar Una vez Que ya Hemos ganado La medalla Del gimnasio De Ciudad Petalia Y ahora Nos vemos En la ruta 111 Y ya Aparecimos En la ruta 111 Y ahora Si Vamos al desierto Y mira Ese castillo Puedo verla Es la torre De arena La torre de arena Que todos Toma Por un espejismo Está visible Pero parece Tan frágil Podría caer Con un soplo Quiero entrar Pero me falta Valor Y comprendo El por qué Bueno Vuelvo a vender Esos objetos E iré Volveré Al desierto Y nuevos Pokémon Un Sanctuary Una me interesa Y listo Voy a explorar Y listo Vamos a explorar Y si Ahí están Esos caminos Que Por algo Me puse Esa Si Como vieron No se pueden Deben tomar impulso Con la bici De carreras Ups Si Me va a costar Me va a costar Me cuesta Me cuesta Usar Esa bici De carreras Pero tengo que hacerlo Ups Todo eso Depende De los reflejos Que uno Eso depende De los reflejos Si Cosa que Me Que A muchos Les cuesta Como que Esta torre Especismo Está llena De Sanrio Ups No debía haber Para No debía haberme Detenido Ah Y tenemos A un Tappinch No me interesa Y listo Voy a cambiar De Pokémon Bueno Al menos Me servirá Para levelear Nada más Ups Si Si Lo logré Pasé Lo pasé Si Bueno Aunque Más que Un esfuerzo Tras otro Podría Ser Una Como Unas Como para Leblear Serviría para Leblear Vamos a Vamos Vamos a Explorar Vamos Esa vez No necesitaba Pasar Pero Puede haber Algún objeto Bueno Simplemente Están Para Para Desvistar Si Me Cuesta Mucho Girar La Bici Carreras Por Eso En el Camino A Bicis Se Toma Como El Número De Colisiones Y El Tiempo Transcurrido En Esta Mientras Vamos En La Bajada Del Camino A Bicis Porque Con La Bici De Carreras Porque Para Así Para Ver Para Me Despreza El Jugador Con Esa Bici Si Es Difícil Girar Con La Bici Carreras Ya Que Va Muy Rápido Y Por Eso La Toma Para Ver Que También Hemos Practicado Que Tan Que Tan Cuáles Son Las Actabilidades Para Manejar Esa Bici De Carreras Con La Bici Acrobótica No No Lo Cuenta Porque No Porque Se Puede Girar Fácil Y Así Evitaría Las Colisiones Y Eso No Sería Justo Para Esta Medida Pero Aquí Necesitamos Golpe Roca Si O Si Y Tenemos Dos Fósiles Fósiles Ya Tengo Suficientes Pokémon De Tipo Planta Así Que Voy a Pillar El Fósil Garra Lo Recogemos Y Tenemos El Fósil Garra Y Ahora Si Y Una Vez Que Hemos Pillado Uno De Los Fósiles Desaparece Una Torre Y Se Hunde El Fósil Raíz El Fósil Que No Hemos Escogido Voy A Un Pueblo Cercano A Vender Los Objetos Así Que Ahorita Vuelvo O Mejor Dicho Voy A Dejar Este Capítulo Por Aquí Y Me Enfrentaré A Estos Entrenadores Por Fuera De Cámara Los Entrenadores Del Desierto Claro Así Que Si Les Gusto No Duden En Darle Un Poké Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego H T T T T T T Gracias por ver el video.